Vamos a hablar de temas de salud, sobre todo porque siempre estamos preocupándonos por nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos nacen con las piernitas arqueadas? Sí, a veces la mamá nos asustamos, pero no tiene por qué asustarse siempre, como le decimos, tiene que ir a un especialista. Pero aquí a continuación nos va a decir justamente qué es lo que usted tiene que hacer, así que vamos a aprender juntas. Algunos padres se preocupan por la forma de los pies y piernas de sus hijos. Esto sucede entre la etapa en que los niños son muy pequeños. En algunos casos, los pequeñitos tienden a llevar los pies hacia adentro o hacia afuera al caminar. Este trastorno puede generar graves consecuencias en el futuro de los niños. El problema del trastorno de la marcha es un problema que viene originando desde el nacimiento de los niños. Adquiridos o heredados. Cuando digo adquiridos, son por la mala posición de los niños al sentarse, al ubicarse. El niño tiene la costumbre de dejarlo sentar sobre las piernitas hacia atrás. Eso deforma las tibias, las hace varas o aguladas que llamamos. O que son ya herencia. Padres, madres que ya tienen este problema nunca tratado y son heredados a los niños. Son diversas las patologías. No hay que centrarnos solo en los piecitos. Porque también cogen rodillas y caderas. La primera recomendación para los padres es fijarse desde que el pequeño empieza a caminar. Es un error traerme un niño antes de los dos años de mi consulta. Está escrito, viene de año, que el tratamiento para estas patologías debe ser de los dos a los cuatro años. Que es donde podemos hacer diversas cosas con estos niños. Sean zapatos ortopédicos, sean torcedores de esos cables que van por fuera, sean cualquier situación, rígido o elástico. Con una buena antecedente de mejoría de hasta un 90% del cuadro clínico. Mejoran muchísimo. El niño debe usar zapatos de forma rígida durante todo el día. Si no, no gastemos tiempo ni dinero. Otro de los consejos para los padres es que permitan que sus pequeños utilicen calzados cómodos cuando estos empiezan a caminar. Y sobre todo evitar zapatos que tengan suela muy dura o que les quede grande. Pues esto no ayuda a su estabilidad.